Nunca lo había visto usado en ninguna otra furgoneta, pero me ha cambiado la vida. Se siente más como en casa que cualquier cosa que haya tenido. Es la mejor casa que he tenido. Y tengo lavavajillas. Esa es probablemente una de las cosas más singulares de la camioneta. Si crees que necesitas una casa grande, no es así. Soy Caitlin Pau. Esta es mi camioneta Panastasia. Vamos a comprobarlo. Bienvenidos al interior de la furgoneta. Primero, comencemos por la cocina. Es una encimera de cuarzo. Son dos metros. Y es exactamente la misma encimera que tengo en la casa, y que reduje. Y tenía muchas ganas de sentirme como en casa en la furgoneta. Esta es una de las formas en que lo hice. Desde aquí hasta el final, son ocho pies. Entonces tengo el filtro Berkey aquí. Y hay otro filtro debajo del fregadero, porque me gusta asegurarme de que no haya fluoruro, metales pesados ni nada en el agua. Y notarás que hay un plato de vidrio que está pegado al mostrador, al igual que el Berkey. Voy a mostrarte exactamente qué le impide moverse. Se llama Quake Hole Hell. Lo conseguí en Amazon. Está destinado a museos. Cuando ocurre un terremoto, las cosas no se caen. Para eso lo uso. Nunca había visto eso usado en ninguna otra camioneta. Pero ha cambiado mi vida porque no puedo imaginar qué más haría con esta cosa. Supongo que lo pongo en el fregadero cuando conduzco. Pero eso sería un dolor de cabeza. Hay mucho espacio de almacenamiento por toda esta camioneta. Pero tengo gabinetes y cajones por todas partes. Es realmente genial tener a Bogey Bills como constructor de Feeville Carolina del Norte. Ina es con quien trabajé para construir esta camioneta. Y fue increíble trabajar con ellos, y realmente vieron mi visión y la dieron vida. Y la cocina fue una de las formas en que lo hicieron. Simplemente guardando cada centímetro disponible. Y eso me encanta. Tengo una placa de inducción con dos fuegos. Y tengo lavavajillas. Esa es probablemente una de las cosas más singulares de la camioneta. Y podrías decir, Caitlin, ¿por qué necesitas un lavavajillas? Eres tú. ¿No puedes simplemente lavar los platos a mano? Y sí, sí podría. Sin embargo, ¿usaría más de 0.7 galones de agua para lavarme? Sí, lo haría. Estoy muy seguro de que lo haría. Pero este lavavajillas solo utiliza 0.7 galones por lavado. Además, cuando no lo estás usando, es un cajón. Es un tendedero. No hay ninguna razón para que no tenga uno. Definitivamente, es lo mejor que creo que puse en esta camioneta. Y me alegro de haberlo hecho. Y luego también tengo un horno tostador que tiene freidora. Asa hornea, cocina a fuego lento, calienta, recalienta, fermenta, tuesta y deshidrata. Todo en uno. Es de la marca Instant Pot. Es Omni Pro. Y tiene como la canasta de la freidora y todo. No tengo microondas porque me quedan un poco crujientes. Y creo que el microondas agota los nutrientes y destruye los nutrientes de la comida. Así que prefiero conservar tantos como pueda. Y usar esto en la función de recalentar es igual de bueno para mí. Instalé tomas de corriente que tienen puertos USB, lo cual resulta muy útil. Y soy un gran admirador de este protector contra salpicaduras con azulejos cromados espejados. Eso resalta el cromo en otros lugares de la camioneta como los cerrajes y otros accesorios. Es solo una manera de unirlo todo. Además, hay pequeños espejos que hacen brillar la encimera. Entonces soy un gran fanático del diseño y Chris también lo es en Boggy Builds. Juntos hicimos que esto cobrara vida y estoy muy orgulloso de ello. Y la última parte de la cocina, por supuesto, no puedes olvidar que es la nevera y elegí un estilo retro. Es un refrigerador grande de 110 voltios y en la descripción dice que funciona en vehículos recreativos. Entonces está en esta camioneta. Lo elegí porque me encanta su apariencia y combina con la estética de la camioneta, pero tiene mucho espacio. Y me encanta el congelador porque la mayoría de los refrigeradores y camionetas son muy pequeños y no tienen mucho espacio ni siquiera para una pizza congelada. En este probablemente cabrían 10 pizzas congeladas. Tengo espacio para todo en esta nevera. ¡Me encanta! La conseguí en agosto de 2023. El mío tiene una distancia entre ejes de 170, por lo que es muy fácil de maniobrar. Y el Mercedes se conduce súper suave. Es una sensación de lujo. Simplemente me encanta. Empecé a pensar, hombre, podría sentirme como en casa con uno de estos, especialmente si lo diseñaba a medida. Y es por eso que hice exactamente eso. Hice exactamente el mismo proceso en términos de personalización que hice con la casa en la que vivía, solo que en una escala mucho menor. Y quería llegar a un lugar donde me sintiera cómodo y no me arrepintiera de haber reducido mi tamaño de una manera tan extrema. Ahora estamos en el baño. Este es un baño húmedo. Tiene losetas palizad o vinilo impermeable. Y no he tenido problemas con ellos. Llevo 32 galones de agua dulce. Me ducho todas las noches antes de acostarme. He convertido la ducha militar en una ciencia. Y entonces probablemente te estarás preguntando, ¿qué tipo de baño tengo? Tengo Airhead, que creo que está muy subestimado. Pero eso se debe a que Nature's Head es muy bueno en marketing. Airhead está llegando a ese punto. Pero creo que su producto es mejor. No tiene absolutamente ningún olor. Tiene ventilación hacia el exterior. Así que creo que eso ayuda. Mantiene la humedad fuera y sí. Realmente no requiere mucho mantenimiento. Tengo un armario y lo abres y se enciende la luz. Tengo luces con sensor de movimiento en la mayoría de mis gabinetes superiores. Y cabe una sorprendente cantidad de ropa. Quiero decir, tengo bastantes chaquetas diferentes. Entonces tengo tres lugares para la ropa. Es este cajón, este armario y este gabinete de aquí. Entonces siento que tengo una buena cantidad de almacenamiento. Esta es una especie de área de mi tocador y mesita de noche. Son las mismas encimeras y protector contra salpicaduras que el área de la cocina. Tengo un espejo de aumento que puedo encender y voltear. Entonces quiero una lupa o simplemente un espejo normal. Este es mi panel de control donde puedes ver cuánta agua tienes. Y luego esta pequeña pantalla me dice dónde está mi bateador. Puedes ver que estoy al 99%. Estoy consumiendo unos 40 vatios de energía solar. Y las cargas de K. Básicamente es solo que el inversor de mi refrigerador tiene solo 29 vatios. Entonces, me proporciona la energía que necesito, porque solo tengo 200 vatios de energía solar en el techo. Energía que necesito para hacer funcionar el frigorífico y el inversor todo el tiempo. No agota mi batería constantemente, lo cual es genial. También tengo un segundo alternador en la camioneta. Así que cada vez que conduzco, cargo esa batería. Por lo tanto, no tengo que preocuparme tanto por si hace sol o si mis paneles están consumiendo la energía que quiero. Cuando me di cuenta de que quería comprarme una camioneta, miré videos de YouTube durante unas 13 horas seguidas. Apenas comí. Estaba tan emocionada. Entonces realmente me impactó uno de los pequeños recorridos por casas que vi. Chris y Bobby de Boogie Bills. Y los llamé al día siguiente. Hablamos durante como una hora y todavía éramos amigos. Los llamé mis padres de la camioneta, y yo soy su camioneta. Y realmente acabamos de desarrollar esta hermosa relación mucho más allá de la construcción de la camioneta. Hasta el punto de que me siento muy agradecida de que estén en mi vida, y sé que nos conocimos por una razón. Como habrás visto en el video de Chris y Bobby, Chris perdió a su hijo en 2017, y da la casualidad de que estaba tomando exactamente los mismos medicamentos que yo tomaba hace 3 años, cuando yo mismo tenía tendencias suicidas. Me había divorciado, y estaba muy agotado, y no sabía que el agotamiento era una condición fisiológica en la que el cuerpo y el cerebro están completamente agotados de los recursos que necesitas para pensar correctamente. Y no sabía que si cuidaba mejor mi cerebro, mi forma de pensar se cuidaría sola. Así que ahora eso es lo que hago para ganarme la vida. Enseñarle a la gente esa información. La información que no tenía cuando tenía ganas de terminar con mi vida de tantas maneras. Salir de la hermosa prisión que llamé hogar durante 5 años y mudarme a esta camioneta que me hace sentir más como en casa, que cualquier otra cosa que haya tenido. Es la mejor casa que he tenido. Me siento como una persona nueva. Mi parte favorita del área de la cama, es que compré una funda nórdica realmente buena de West Elm. Es un hidroenfriador para todo clima. Y ha hecho mucho frío en esta furgoneta. Estoy hablando de 3540 grados, así que no es muy frío. Pero para mí, como fliriano, hace frío. Y estoy calentito debajo de esta cosa. O si es una noche más cálida, todavía no tengo calor debajo de esto. Realmente es bueno para regular la temperatura. Y el aire acondicionado también está justo encima de la cama. Y con las baterías que tengo aquí, creo que son unos 600 amperios hora. Puedo hacer funcionar mi aire acondicionado toda la noche con las baterías. También tengo estantes aquí. Tengo luces de lectura a ambos lados. Aquí tengo ventanas de literas y espacio para bengalas. Tengo una estantería en medio de estos dos gabinetes. Y en cierto modo es mi cajón desastre. Pero cuando conduzco se me caen libros todo el tiempo. Pero está bien porque se caen sobre la cama. No se daña nada y simplemente los vuelvo a levantar. Cuando termino de conducir y se quedan donde quiero que se queden. Bienvenido al garaje. Entonces, esto tiene todo tipo de espacio de almacenamiento. Puedo sacar esto. Hay mucho espacio de almacenamiento aquí. Y puedes mover todo muy fácilmente. Y simplemente volver a apilarlo y tener todo lo que necesito. Bienvenido a la terraza de la azotea. Se trata de una plataforma compuesta. Por lo que no es madera y debe resistir todo tipo de clima. Tengo 200 WS de paneles solares aquí arriba. Y luego el aire acondicionado, que es el sistema Maybrew Mapbrew. Ese es mi momento favorito para venir aquí. Tal vez cerca del atardecer o incluso a primera hora de la mañana, cuando estás un poco relajado. Trae un libro aquí, trae una bebida aquí. Simplemente relájate y pasa el rato. Cree más espacio mental para descubrir lo que quería. Y en definitiva, lo que quería no era una casa gigantesca. Pero agradezco haber vivido ambas. Y estoy aquí para decirte que si crees que necesitas una casa grande, no es así. Es realmente gratificante ver y saber que he crecido lo suficiente como para poder dejar de lado ese tipo de posesión. Sentí en cierto modo que tenía que vivir allí. Tuve que vivir en la casa que diseñé. Pero eso es solo tu ego. Ya sabes, tu ego está tratando de decirte que te mantendrá a salvo. Y no sabe que la vida en la furgoneta va a ser épica y mucho más emocionante y divertida. Y que conducirá a tantas oportunidades y nuevas relaciones. Y simplemente experimentar que no habrías estado en la casa en la que estás convencido de que tienes que quedarte. ¿Sabes? Entonces, si está pensando en reducir su tamaño, lo recomiendo encarecidamente. Gracias por ver mi recorrido en camioneta. Espero verte en la carretera. Gracias por ver mi recorrido en camioneta.